Gracias por ver el video. Dar las gracias a la organización porque yo no puse hacer una presentación de proyecto que es Nascota, me dijeron que podía hacer una presentación un poco más larga y bueno, intentaré no aburriros y contaros cosas que os gusten. Yo vengo a hablar de Fotoduino, algunos ya sabéis de qué va, básicamente es un controlador para hacer fotos con la cámara de forma automática, basada en el Arduino. Y bueno, yo soy José Luis, también podéis encontrarme en Calanda en internet, aquí los nombres reales no se suelen recordar. Y bueno, buscando un poco un hilo conductor para la presentación, me gustó mucho esta frase de Dominic Burren, de Humble Factory, que decía que la idea más impresionante que le parecía que había detrás del movimiento maker es que la diferencia entre nada y algo, eres tú. Entonces, bueno, yo no os voy a hablar de mí, vengo a hablar de mi libro, pero sí me gustaría contaros un poco cómo llegue de nada a algo y que eso os pueda servir en vuestros proyectos. Bueno, bueno, yo estudié electrónica hace, al principio de los 90, pues entonces no había internet, no había información, de hecho ni siquiera estudié microcontroladores, hacíamos todo con puertas lógicas, que está muy bien, pero realmente todo lo que puedes hacer con puertas lógicas lo puedes terminar haciendo con microcontrolador. Bueno, me inicié los microcontroladores a finales de los 90 con los microcontroladores PIC, que por entonces eran muy conocidos, sobre todo porque servían para ver cada satélite digital gratis con un cupidillo. Había bastante información, pero como os digo, bueno, era al principio de internet, ahora tenéis acceso a muchísima más información que entonces y la verdad es que era un entorno un poco heterogéneo, o sea, había como más de ocho combinadores diferentes, casi todos de pago, los que se podían conseguir con licencia de estudiante, yo ya no era estudiante, por lo tanto no los podía conseguir. Tenías que usar Windows por obligación, todo esto sé que ha cambiado, o sea, la panorámica de los computadores PIC es diferente ahora, pero por entonces estaba muy inconseptado. Además, a mí hay diferencia del lenguaje entre ellos, o sea, si programabas para PIC con un compilador, el mismo código no te va a niar con otro compilador. De hecho, si programabas para un chip en concreto, no te va a niar ese código para otro chip. Estoy hablando de programación en C porque el cambiador no programa. Para programar el chip, editabas esto, que era horrible porque tenías que sacar el chip y pincharlo aquí cada vez que tenías que grabar el programa. Había otras opciones, pero tampoco funcionaba muy bien. Y tenía un puerto serie, que bueno, puede parecer algo salvable, con un adaptador USB a puerto serie, pero usaba líneas del puerto serie para programar que no adaptan los adaptadores normales. Los adaptadores normales cogen la línea de entrada y la línea de seguida, pero no adaptan lo que es el request to save, el ready to save y demás. Por lo tanto, tuve un proyecto, por ejemplo, que fui a hacer un sistema para automatizar, que cuando pasabas en una exposición por una zona, se encendiese un sonido a Cazorla, en medio de un puerto pequeñito. Y yo con mi portátil pensaba que iba a poder hacerlo. Me encontré con que no podía programar con el puerto serie, buscando un PC, llevándote el PC al sitio para poder programar. Horrible. Entonces encontré los controladores AVR o Adnet y la cosa se simplificaba mucho. Tenías un entorno, AVR Studio, que aunque era de Windows, funcionaba bastante bien con algún tipo de virtualización. Y también tenías la posibilidad de programar directamente con AVR GCC, que es GNU, y por lo tanto es abierto. Y con WinAVR, que son unas librerías que podías hacer multitud de cosas siempre en el mismo lenguaje. Era por source, los entornos son gratuitos, para Windows, para Linux, para Mac. Y podías programar siempre en el mismo lenguaje C, con esas librerías que os comento de WinAVR. Y además, si programabas, por ejemplo, para un chip de 8 patillas, podías portar ese código a un chip de 8 patillas, de 20 patillas, porque la arquitectura es muy escalada. Entonces la cosa empezaba a gustarme más. Me compré un programador, por USB, y era maravilloso, porque podías programar el chip sin sacarlo de su fócalo, simplemente con un conector de 6 pines. Y bueno, pues hice algún proyecto, os voy a enseñar un par de ellos. Vale, bueno, esto realmente es un display de estos de 7 leds o 5 leds, y con un NAC Mega 2313, que es muy chiquito, muy barato, además costaba un milenio euro. Pues boté el sistema, podía programarlo y desmular perfectamente. Desarrollé una aplicación en el HTML, directamente, que podías hacer tu dibujo en la página y te generaba aquí un trozo de código, pero no era la calidad del vídeo, porque es un poco antiguo. Un trozo de código, simplemente copiabas, lo pegabas en tu compilador, lo programabas y ya tenías el cartel que habías diseñado reproduciéndose en el display. Pero es, vale, nada. Vale, simple y sencillo. Luego hice otro proyecto, un poquito más, con un NAC Mega 8, ¿vale? Esto es un espejo que se compró en mi novia, que prometía un montón, parecía que iba a iluminar la cara como el sol, pero era un timo. Así que lo que decidí fue modificarlo y quitar las bombillas que traía y con el RTS RGB y y con el NAC Mega hacer un controlador que pudiese hacer que esos RTS cambiasen de color. No sé si lo volvería a hacer, pero no sé. Ahora veis, es una antena 8, que es un poquito más grande, pero bueno, la básica. Vale, entonces, este proyecto lo publiqué en internet y al poco tiempo un francés cogió, se lo bajó, lo modificó y se lo hizo así en una placa, veis, con leds diferentes, con leds truques, lo mejoró, yo estaba un poquito desbordado, incluso se compró el mismo espejo y lo modificó también. No sé, ahí es donde me empezaba a arruinar un poco el tema del Open hardware y lo que eso provoca, ¿no? Algo que tú has hecho como un hobby y de repente a lo que te gusta, se lo bajas, lo modificas y lo reproduces. Entonces, igual, vino a mi vida. Un tres en uno. Tenías todo. Tenías el compilador, tenías el programador en la misma placa, todo programado en C, unas librerías maravillosas, está la versión de portoserie que podías conectar con un adaptador de portoserie a USB a cualquier ordenador y programarlo y totalmente abierto y incluso si no lo fabricabas tú, pues es muy barato. Vale, estaba primero algo mismo que me hice, te bajas los sistemas, te bajas la placa y te la haces en casa, esta es la primera, todavía la tengo guardada. Y encima, lo que os digo, un entorno de programación que podía usar en cualquier sistema. Yo, me pasé a Mac hace unos años, mucha gente se ha pasado a Linux, Windows sigue estando ahí, pero las opciones están para los cubos. Y me han generado la pregunta. Así que, bueno, a mí Arduino me enamoró y a partir de entonces es lo que uso. Tiene todo lo bueno en la VR, de los ACNED, porque realmente está basado en un ACNED, pero simplifica mucho todo. Entonces, me voy a otro orden de cosas, digamos, y es que yo no sabía fotografía cuando me compré mi primera cámara, cámara reflex, obviamente todos hemos tenido contactas, y bueno, pues como autodidacta, pues empecé a ver qué podía hacer, ¿no? La cámara me costó un ojo de la cara, ahora no me darían ni 100 euros por ella seguramente, es esta que está aquí, pero bueno, hace 5 años me costó una barbaridad. Así que lo que tocaba era, pues, yo y yo sé. Difusor de flash con un bote de helado. Un soporte para flash con otro bote de helado. No tengo tantos helados como parece, ¿no? No te lo parezco. Una rótula para hacer panorámicas, para esto si no hay visto nunca, para hacer panorámicas, cuando haces fotos alrededor de un eje, si no descentras la cámara del eje que viene aquí, empieza a haber aberraciones, deformaciones entre cada una, y luego es más difícil lo mismo. Entonces, con una rótula de este tipo lo que haces es descentrar hacia atrás, de manera que el eje óptico quede en el centro y fugiré sobre ese eje óptico. Lo más sencillo es si ponéis un dedo aquí, miráis al fondo, y giráis la cabeza con un ojo cerrado, veréis que el dedo se descentra con respecto al objeto que estáis viendo detrás. Si con un ojo cerrado solamente giráis el ojo hacia los lados, veréis que la distancia entre ese objeto que estáis mirando detrás y los poderes es la misma. Pues esto hace lo mismo. Es aluminio y comparada con 500 euros. Y llegué a este punto en el que me hice un disparador manual. Para hacer fotos, cuando tienes una larga exposición, necesitas disparar sin tocar la cámara para no generar vibraciones en ella. Y me encontré este esquema en internet, mi cámara Canon tiene ese conector, y simplemente es un botón para enfocar, otro botón para disparar y un botón para bloquear el disparador. Con un botón para bloquear todo, con unos interruptores, nunca os unáis en avión con esto. Entonces, bueno, cuando llegue a este punto, pensé. Es que entonces, si son dos interruptores, lo que necesito, porque todas las cámaras prefectes tienen un conector. Un conector en este caso es un jack, las Lincoln tienen un conector un poco más raro, otros modelos de Canon tienen este conector, pero realmente la mecánica es la misma. Es un esmasa con uno y disparas, que un esmasa con el otro y enfocas. Entonces me acordé, me acordé de este hombre, un abuelito entrañable que todos querríamos tener, que tenía este lujo increíble para hacer fotos sobre las flores, o sea, sobre los insectos en las flores. El aparato era increíble, o sea, fabricado totalmente en casa, con un láser, una barrera, los flashes, todo controlado por una electrónica que tenía aquí. Y entonces, bueno, pues empecé a investigar, porque hacía fotos como esta. Lo que hacía era hacer la foto justo cuando el insecto pasaba por la barrera. Entonces me puse a investigar y, bueno, hay un foro que se llama Foro Canonistas, para usuarios de cámaras Canon. Os digo, en el mundo de la fotografía, el virgolaje es bestial, o sea, la gente se busca la vida en la normalidad. Y había un foro de fotografía de alta velocidad, en la que estaban usando este circuito, basado en un oscilador 555, totalmente analógico, regulabas con estos protecciómetros la velocidad. Y, bueno, un poco caótico, llamas, lo mío es la digital, la electrónica analógica, nunca se me da bien. Y si veis, no controla la cámara, solo controla el flash. Entonces, bueno, seguí viendo cómo funcionaba esto. Entonces, lo que aprendí fue que realmente las fotos de alta velocidad no se hacen con la cámara, se hacen con el flash. ¿Vale? Cuando nosotros hacemos una foto, le hago esto. ¿Vale? Lo que la cámara hace es subir el espejo, ¿vale? El espejo que me está mostrando a mí con el visor lo mismo que en el objetivo, abrir la cortinilla, la cortinilla del noturador, y dejar que pase la luz, el tiempo de exposición que le hayamos dicho a la cámara. Parece inmediato, ¿no? Bueno, pues en este vídeo vais a ver lo que ocurre en 200 milisegundos, 200-3 milisegundos. Eso es el sensor. Eso es el sensor. Además, este tiempo puede ser mayor o menor. Entonces, ¿cómo se hacen las fotografías de alta velocidad? Lo que se hace es, las cámaras tienen un modo de velocidad, ¿no? Tú defines a qué velocidad quieres que salga la foto. O sea, cuánto tiempo de exposición va a estar abierta a esa cortinilla del noturador. Entonces, hay un modo, que es el modo boom, que es que yo aprieto y hasta que no suelto, no se cierra ese noturador. Está abierto tanto tiempo como que no quede. Esto lo tienes que hacer a oscuras, porque si no, en el momento que tú abres el noturador, empieza a entrar luz, y eso hace que la exposición vaya subiendo y se vaya quemando. Entonces, lo haces a oscuras y haces la foto con el flash. Porque puedes leer los flashes, yo tengo aquí un flash antiguo que no tiene tanta precisión y no puedes saber exactamente la duración de ese flash. Pero los flashes modernos, tú puedes saber que este flash tiene un ochentavo de segundo o incluso mucho más rápidos. Ese tiempo del destello del flash es el tiempo de exposición que vas a tener. Por lo tanto, si estás haciendo algo de alta velocidad y ese objeto se está moviendo a gran velocidad, cuanto menor sea ese tiempo de exposición, o sea, menor sea la duración de ese destello, más congelada va a quedar la imagen. Además, el disparar el flash es inmediato. Por lo tanto, desde que tú detectas que algo ha ocurrido y quieres disparar el flash hasta que el flash se dispara, es inmediato. Son microsegundos. Si eso lo hiciésemos con la cámara, tendríamos 200 milisegundos de retraso, por lo tanto, ya habría pasado el evento. Bueno, entiendo un poco lo que se ha enseñado de canonistas, de esos circuitos analógicos un poco comprensibles para mí y que, hablando con la gente en ese mismo foro, me comentaban que, bueno, les gustaba, pero no eran capaces de reproducir esa misma situación de nuevo. Porque como iba con potenciómetros, con los potenciómetros y el oscilador, podías, digamos, modificar esos tiempos fácilmente, pero no sabías qué tiempo estabas poniendo. Por lo tanto, reproducir la misma situación era complicado. Entonces pensé en plantear un proyecto como fotodurino basado en un microcontrolador. Me propuse hacer un OpenHardware y OpenSource básicamente porque yo lo hacía a lo mejor y yo me dedico a otras cosas y lo que quería es que la gente lo pudiese usar. Basado en Arduino, obviamente, en mi historia de amor. Fácil de fabricar en casa, esto creía que era importante porque, cuando más complicas las cosas, pues siempre digas a menos gente. Una sola PCB, hizo algunos prototipos en los que había varias placas, unos para los exores, otros para la unidad central, pero eso siempre complica bastante las cosas. Entonces, solo quería que hubiese una placa PCB. Componentes fáciles de encontrar, o sea, además de que nunca he hecho cosas en SMD, en superficie, creo que cuanto más, igual como os decía, cuanto más facilite es la forma de encontrarlo a la gente, pues cada uno, o sea, hay cuartieres contados, por ejemplo, que en México no puedes conseguir muchísimas partes de electrónica como Arduino, o sea, el mismo chip que lleva Arduino es muy difícil. Entonces, incluso hace poco me han comentado que en Argentina, hasta hace muy poco, no era posible encontrar arruinos allí, otra cosa es que los compres por IDEA. independiente del ordenador, porque, bueno, pienso que tener que llevar el ordenador cerca de ese aparato, que bueno, ahora os enseñaré que está por aquí. Es un engorro, aunque bueno, luego esto ha ido cambiando un poco. Solamente un LCD para configuración y dos botones. Lo de los dos botones ha sido incomprendido, yo era por los Casio estos, modificadas con dos botones todos los menús, tenía un poco de nostalgia. Los dos botones tienen cuatro funciones. Si pulsas uno es una, si pulsas el otro es otra, si los mantienes pulsados son las otras dos. Con eso, realmente se puede utilizar un sistema de Nenus como el que usa. Incluir todo lo que fuese posible, o sea, no quería un sistema modular en el que luego cada uno tuviese que ir cogiendo sensores. Lo que hice fue un poco preguntar a la gente en el foro, abrir un hilo y ver qué tipo de sensores iban a necesitar según el tipo de fotografía. La fotografía a alta velocidad no solo a veces en los insectos que habéis visto, hay muchas más cosas. Hay también fotografía de animales, en las que tener un sensor que haga la fotografía cuando tú quieres cuando pasa a un animal es importante. Entonces, estoy haciendo un poco de copilación y formación. El fin, bueno, actualizable con facilidad, que esto obviamente lo da Arduino, o sea, es fácil, cualquiera se baja al entorno, lo conecta a puro USB y lo pasa a la placa. Porque yo sabía que obviamente el hardware era algo que yo iba a liberar, la gente se lo iba a hacer, pero no le podías decir, oye, ahora tienes que cambiar no sé qué condensador o no sé qué. Por lo tanto, estuve mucho tiempo haciendo el hardware para poner una versión subjetivamente estable para que la gente lo hiciera y sabía que el firmware lo podía ir mejorando. Es un proceso un poco más flexible. Todos los sensores externos, esto es un poco lo que os comentaba, no quería una placa con dos de las placas que iban conectadas a esa, quería que esos sensores externos solamente tuviesen una conexión con un par de hilos, o sea, un cable, pero que no tuviesen más electrónica que el propio sensor fuera y que además con los sensores externos, yo he inventado la rueda, eso sí que os lo digo, hay muchos sistemas como este, camera access, trigger trap, etc. Open source, hay camera access, trigger trap es mentira, no lo publican en hardware, aunque dicen que es open source, pero por ejemplo, trigger trap tiene todos los sensores en un cachabrito de este tamaño y tiene los sensores aquí, por lo tanto, si tú tienes un sensor de sonido aquí, quiere decir que si tú quieres hacer que la foto se haga por el sonido que provoca algo que está a 10 metros, vas a tener un retardo bastante largo por la velocidad del sonido, por lo tanto, yo quiero tener un micrófono allí aunque yo tenga aquí mi sistema. y funcionamiento flexible en ese sentido, o sea, que si pese tanto para fotografiar la velocidad, fotografía de animales, HDR, incluso, quiero añadir ahora porque me han comentado gente de astronomía, porque la astronomía, estas cámaras tienen un límite que son 30 segundos de exposición y en el modo BOOL ya puedes estar todo lo que quieras, pero la gente de astronomía a lo mejor tiene exposiciones de 4 minutos y no pueden hacerlo con la cámara, tiene que hacerse un sistema que abra el octubrador y lo cierre 4 minutos después. Y control de una cámara y dos flashes. El motivo de usar dos flashes es porque a veces haces una doble exposición, puedes hacer una exposición en la primera detección y una segunda exposición. O sea, no sé si me explico, con dos destellos esas dos fotos se suman, aunque tú solo estés abriendo el octubrador de una vez. Y una sola cámara. Luego hay gente que me ha comentado pues a la posibilidad de abrir dos cámaras para hacer a lo mejor fotografía en 3D. Pero bueno, todo esto estoy viendo la posibilidad de con el mismo hardware, que es un poco complicado por lo que os digo, porque ya todo el mundo lo tiene hecho, cómo hacerlo ampliar sin que tenga que rehacerse otro sistema de nuevo. Vale, el planteamiento del proyecto es un poco lo que estoy fundado, pero aquí representado, controlar dos flashes y una cámara, un sensor de sonido, un sensor de impacto, una barrera infrarroja para cortas distancias y además invisible, obviamente, y una barrera láser para largas distancias nada más que la precisión sea mucho más importante puesto que la luz infrarroja se dispersa, la luz láser no, no abre el icono, y el tiempo como entrada de información para el cérebro. Entonces hice este primer prototipo en el que me equivoqué bastante porque realmente aquí todavía no tenía claro todo lo que quería hacer, por ejemplo, tenía aquí sensor 1, sensor 2 y sensor 3. Pensé que a lo mejor que ellas hacen fotos en base a dos sensores. Después de todo el tiempo que llevo con esto, que son tres años, nadie hace fotos con los sensores, sonido y a la vez y una barrera, no tiene sentido. Por lo tanto, descartado que cada sensor se llamase sensor 1, sensor de sonido, sensor de barrera o sensor de... Tenía un revés de tiempo real porque en ese momento pensé que a lo mejor para medir los tiempos de... porque una... perdón, eso no lo he comentado, pero una de las cosas que también puedes hacer es timelapse, ¿vale? En el intervalómetro y le dices hazme una foto cada X tiempo y luego todo esto lo pones como un vídeo que va a más velocidad. Entonces, para medir esos tiempos puedes tomar pues un reloj de pinco real o con calentario, ¿no? Un RPC de estos... de ese... no me acuerdo el número... con supina para que tuviese autonomía el reloj de calentario... Muy complejo. No... no juega más. Vale, entonces... Me revisé todo el proyecto y entonces llegué a lo que sería la fotovirnos y el 1. Lo hice como sí para que fuese parte de la fotovirnos, pero no incorporase al ruino. O sea, si encontráis proyectos y son igual varios que ya incluyen el chip mega con el 5D de aluino, con el 4D de aluino, con la electrónica alrededor de manera que en una sola placa tienes todo. Yo pensé que ahora no hace un asil principalmente porque me iba a permitir evolucionar por debajo ese aluino con las versiones que han ido saliendo. Apoyas a la comunidad que ya habéis visto a los cuarteles todos y creo que es una buena filosofía y es simple. Es una sola placa pequeña que se pone encima de una ruina. Este es el primer prototipo. Voy a pasar si queréis verlos. Este es el primer prototipo hecho en casa. Totalmente casero. Vale, aquí podéis ver montado sobre el arduino y pues en una placa toda la electrónica imprescindible y luego un conector para conectar la pantallita un altavoz para pitidos que te dan un poco de feedback sobre cuando se ha interrumpido la barrera cuando estás ajustando o cuando estás navegando por los menús y demás. Un conector que dejé libre que lo llamé el device simplemente para dejarme una entrada digital de arduino para poder conectar a otro accesorio que no tuviese contemplado en la primera versión. El conector para el LED infrarrojo que es el que va a hacer el emisor. El conector para la fotoresistencia que es el que va a hacer de receptor en el caso del láser cuando hagamos la barrera o el fotodiodo o un fototransistor cuando sea una barrera con la letra roja como veis. Luego un conector para el sensor de impacto que es un piezo eléctrico que ahora lo vais a ver. La conexión para los dos botones la conexión para el micrófono como os digo el amplificador del micrófono y hasta aquí. Fuera solamente tenemos el micrófono y sus dos cables a la placa. El conector para la cámara que como veis tiene tres pines que es masa disparo y el foco y dos conectores para los flashes. En el caso de los flashes todos los flashes tienen dos contactos uno central y uno lateral y cuando se unen esos dos contactos salen. De hecho tienen un conector en un lateral para ese correo. Entonces esto lo dicen con unos tivistores que soportan bastante el voltaje porque los flashes modernos a lo mejor tienen 15-20 voltios pero los flashes antiguos tienen 400 voltios perfectamente. Entonces estos dos tivistores son los que controlan los flashes y estos dos tivistores por unificar un poco todo el sistema son los que controlaban la cámara. Y bueno un potenciómetro para el contraste del electrodo. Todo montado con esto tampoco subéis a la vía. Esta vez la podéis pasar también por ahí este es el primer prototipo finalizado. Como veis toda la electrónica va en esa placa la ruina está debajo y mediante cables se ponía a conectores en casa. Diréis ¿por qué pone esto fuera? Esto es porque si tú enchufas al flash luego esto lo he cambiado porque ya se me ha quitado mi vida. Pero si tú enchufas al flash con un macho y tocas esos 400 voltios te los llevas. Entonces es invertible de manera que yo lo que tuviese que es una hembra y que cuando yo estuviese conectando no estuviese tocando un macho que pueda tener 400 voltios. Eso luego lo cambié porque hay conectores en un poco más alto. Como veis mecanizando el domino. Estos son líneas. Vale entonces bueno está el arruino debajo con el sistema USB la alimentación la tensión de la cámara y aquí la tensión de los sensores. Aquí falta el device que os he comentado antes que más adelante fue el láser y los dos sistemas que los utilizaré. LED micrófono receptor y impacto. Este es el cable que yo uso para conectarlo a mi cámara porque es un jack 2,5 es muy sencillo de comprar incluso de láser. Este es el micrófono como decía solamente con dos cables y con un conector RCA. Esta es la fotoresistencia para además de ser el receptor del láser también es sensor de luz. O sea podéis hacer fotos por ejemplo puedes hacer que cuando yo dispare este flash aquí se dispare otro flash allí o otra cámara allí. Mucha gente por ejemplo lo que he usado para hacer fotografía de relámpagos. Es realmente casi imposible no es imposible pero es realmente imposible. La velocidad es impresionante o sea es el rayo y cuando este se entera el rayo ya ha desaparecido. Si es un rayo largo estos que bajan, suben y hacen tres o cuatro descargas a lo mejor lo coges pero yo no he visto a nadie que lo haya hecho. Lo más fácil es poner el disparo contigo poner una exposición larga dejar la cámara haciendo fotos y aún lo coges. Este es el sensor impacto que es un piezo eléctrico que si habéis hecho cosas con el mío no sabéis lo que es simplemente cuando algo impacta con él se detecta como una subida. Realmente esto luego se ve por el tiempo como os digo el hardware que tiene un poco encosetado no puede salir de ahí. Seguramente esto no habría tenido sentido pones un micrófono y haces un bocete pero bueno el impacto también puede servir por ejemplo si quieres hacer en el campo que cuando un animal pise en un sitio a lo mejor no hacen suficientes unidos porque es un mince pero realmente esto sí detecta la presión una presión pequeña pues esto sería la barrera como veis son dos conectores son el fotoriodo y el diodo infrarrojo emisor y receptor un láser sencillo que podéis encontrar en cualquier número de 2 a 100 y aquí podéis ver todo el sistema desmontado es un poco lo mismo todo este cableado y demás bueno entonces bueno yo publiqué el código publiqué el esquema los archivos de id para que la gente se pudiese hacer las placas y bueno hubo algún atrevido que se lo hizo pero todo el mundo me decía oye me mandarías una placa claro si tú quieres que tu proyecto se extienda pues tienes que hacer un poco algo entonces bueno busqué distribuidores creo que el otro día lo comentaba en España es imposible conseguir un presupuesto en una web o sea tienes que mandarle un mail para pedirle un presupuesto te harán cobrar lo que quiera y se en generaliza que tienes 50 anidades ni les interesa sin embargo pues bueno deducir que los ciflits que lo comentaban ayer en mi estudio hay un interestudio hay un montón de sitios que tú si me metiste las dimensiones número de caras serigrafía color tiempo y le dicen un precio lo pides y te lo mandan en tres días cuando lo tienen yo las pedí a China a un simple sana PCBKar que yo lo recomiendo funcionaba bastante bien y bueno las pedí en negro como me arrepentí porque no ves bien las pistas si están bien mal y pedí 50 pensando que iba a dar 10 a los que conocía y tres meses las conectoras entonces le planteé hacer una segunda versión con la misma esencia o sea el esquema es exactamente el mismo pero con dos caras para poder tener los conectores un poco mejor ordenados poder hacer que todo estuviese más claro y hacerlos dos caras también pues por el hecho un poco de aprender a hacer placas de dos caras en fábrica yo en casa no sabría hacérmela las pedí y la verdad es que la calidad y el resultado es bastante buena de esta que en dos años se mandó 400 unidades para gastándolas pero igual pensaba que no las iba a mandar y la gente pues iba viendo el esquema se buscaba la vida compraba los componentes la mayoría de la gente el problema que tuvo cuando no funcionaba algo era el 90% habían soldado mal y el otro 10% le habían dado equivalentes de algún chip o de algún utilistor que no era o sea era equivalente pero con los pines al revés o el LCD por ejemplo que tiene 16 pines pues a veces los 15 y el 16 se los ponen al final bueno al principio entonces no soldaban de al cual y no funcionaba pero bueno poco a poco y por mes conseguí que prácticamente todo el mundo lo tuviese funcionado entonces bueno lo bueno de esto también es un poco que genera creatividad en la gente a la hora de buscarse la vida para meternos en una caja yo como os digo mecaniza como el mío pero te encuentras con cosas bastante chulas esto es un reloj despertador a este se le fue la cabeza y lejamente le pidió todos los logotipos tiene una esperatina super lo que es que es como una ventipel un poco hortera pero genial ¿no? o sea el acabado es impresionante todo super ordenado lo como yo porque tenía dado en un lado bien cortado esto es japonés aunque no lo podáis ver o sea el tío se tradujo todos los mensajes en japonés se lo montó en una caja de estas de registrado o sea de registro de eléctrica lo habéis abierto y puso sus baterías porque habéis visto si lo habéis pasado por ahí que realmente no es de la batería que es que chifar un alimentador con una batería con un conector o sea ya le puse ahí sus paquetes de baterías para que tenéis autonomía de hecho si os fijáis no se bajó o sea no me compró la placa ni siquiera se la hizo se la hizo con una protoboard de o sea de unir tú a mano todos los contactos este directo también en una protoboard se hizo otra solamente para los botones me encanta eso de hecho si os fijáis también debajo no hay un alumino normal hay un alumino mega entonces modificó el código porque había un cambio de pines lo mandó y entonces hicimos que cualquiera pudiese cambiar un parámetro en el código para que funcionase en az mega pero en az mega en un alumino mega y en un alumino entonces en 2009 aquí podéis ver un poco pues como la gente se montaba su estudio tienes una barrera tienes una cuchara la cámara apuntando el flash todo conectado a fotoduvino entonces tú lo que haces es ejecutas abres el obturador todo esto a oscuras tiras una gota de agua o tiras una gota de leche o una manzaña o una fresa lo que quieras detecta y tú ya lo has definido desde esa barrera cuánto tiempo quieres que tarde hasta que él lance el flash por velocidad de tiempo puedes calcularlo y si no con prueba de error llegas a saber en qué momento quieres que se haga la foto en este punto vale aquí sistema muy parecido como veis el de emisor y el de receptor este es con el sensor de sonido un globo de agua si os fijáis tiene aquí una pulsera con el sensor de sonido lo que os decía cuanto más cerca estés menos retardo menos latencia vas a tener desde que explota hasta que se detecta ese evento y bueno pues ahora os voy a hacer resultados reales y hay cosas realmente bonitas vale esto son pintura de colores con gotas de agua estas son muy complicadas de hacer además porque lo que ocurre aquí es que tú tiras una gota de agua esa gota entra y vuelve y tiene que chocar con una segunda gota para hacer la palmera trabajo de chino yo no me he seguido ningún ¿qué es lo lo bueno o lo ventajoso de usar un sistema como Fotodino o cualquier otro? que en el momento que consigues dar con esos tiempos te puedes centrar en la parte creativa en cambiar el fondo en cambiar la iluminación en cambiar el encuadre pero puedes repetir la misma situación incluso te puedes apuntar los parámetros las distancias que has puesto y demás y repetir esa misma situación en otro momento esto me imagino que será leche o incluso agua un poco turbio con alguna mezcla está muy bonita seguramente sean cuatro fotos independientes montadas luego pero muy bonita esto tenemos un grupo en Flickr donde tú en el pool de Flickr tienes un usuario en Flickr puedes pasar fotos a seguras o grupos simplemente la gente cuando tiene fotos las pasa hay fotos diversas y fotos de montajes que habéis visto hace un momento al final está a la UPD pero no ha sido la documentación en Flickr está todo en la zona esto si os fijáis parece una ballenarina una barbaridad de Jotro como os parecéis esto es con un balín de aire comprimido aquí seguramente usase un sensor de sonido o una barrera para detectar el balín cuando sale de la escopeta o de la pistola este es una barbaridad no me he traído las fotos pero imaginaros hacer esto claro esta sale te haces 80 para que te salga así el café tenía un fondo todo en el suelo cada vez que haces una foto venga cambiar el fondo tiene mucho trabajo pero bueno lo que os digo en el momento que tienes el momento puedes repetirlo repetirlo porque aunque sea al mismo momento el agua o el café en este caso no va a dispersarse de la misma manera y el reflejo de la luz esto es con un balín también igual barrera seguramente para detectar el objeto y calcular el tiempo este será de sonido este se llama autorretrato un chaval de canarias que ya más ha colaborado bastante este es el momento idóneo antes justo de que lo concurra este tipo de fotografía hay un modo que se llama el modo de strobis que es prueba robo si empiezas a tirar fotos y tiras el flash foto flash pero manualmente puedes dar por el momento porque tengas esa suerte pero no la vas a poder reproducir también tiene su apuntura este es el globo explotando justo en el momento en que se abre y fijáis ahí que tiene una broca con el que pescar al pie o algo así se me ha pasado además es un globo como con la forma de la tierra si os fijáis que están aquí los continentes vale y con la fotografía de animales hay muy poco si alguno consultas me gustaría que por la hora se ha aumentado el número de fotos como fijáis se han encontrado dos por lo menos en el grupo el grupo es lo que se ve seguramente haya mucho más de hecho yo os he dicho antes yo mandé 450 placas pero hay mucha gente que se lo ha hecho sin pedirme la placa incluso hace poco estuve en Bilbao en el salario lab y hablando de un tío me dijo ah tú eres de Jotubino si yo si yo me bajé los esquemas lo hice a mi hermana lo modifiqué las pedía no sé dónde o sea puede haber muchas más y no saber yo perfectamente qué es lo que se ha hecho con ellos pero aquí podéis ver un par de ejemplos de animales aquí no se ve muy bien porque está un poco no hay desenfoque selectivo pero es un cohibirí ahí es donde podéis ver todos están enlazadas desde la voz de Jotubino pero el grupo está está en vivo vale bueno en todo este tiempo que estuve mandando placas todos me decían ¿no lo vendes como kit? no no me dedico a ello tanto marcando la bajuta que al final pues que convence entonces me planteé hacer algo que pudiese proporcionar como kit vender como kit eso que habéis visto es complejo porque tiene muchos cables muchos conectores Monex los conectores en caja es muy inodoroso entonces intentar diseñarlo sin variar demasiado para que las siguientes actualizaciones que hiciese en el firmware que al fin y al cabo es el que hace el funcionamiento siguiese sirviendo para la gente que tenía la versión 1 o la versión 2 que al fin y al cabo era lo mismo pero que permitiese uno soldarlo más fácilmente porque muchos problemas estaban en cuando soldaban los cables al LCD y luego había claro los cables en cuanto se mueven un poco de hecho los he pasado por ahí veréis que estaba ya prácticamente roto que no tuviese los botones en una caja que además esos botones fallan una barbaridad pues a veces te dije que sí a veces te dije que no los de click de avance son infalibles y aprovechar para hacer un par de notificaciones importantes y eso yo como os comentaba usaba tipistores para controlar la cámara y tipistores para controlar los flashes la gente me dice no, pero no estás aislando la cámara eléctricamente con un autocoplador estás aislando totalmente la cámara eléctrica yo lo hice por espacio y por comodidad y realmente nadie ha tenido un problema con los tipistores y la cámara pero bueno lo que se ocurrió es que hay un modelo de Nikon que digamos que cuando tú haces el contacto entre masa y disparo no baja el montaje a cero y eso hace que el tipistor se bloquee pues lo cuento más o menos esto también ocurría con algunos modelos de flashes de Canon que ocurría exactamente lo mismo al no bajar a cero el tipistor se bloquea entonces el primer disparo funcionaba pero luego ya no hacía más entonces para el caso de la cámara pusimos dos octoacopladores que no fallaban y para el caso de los flashes seguí utilizando tipistores básicamente porque por ejemplo CameraX está basado en octoacopladores pero ahora no puedes usar un flash de más de 80 voltios por lo tanto si te vas al casco conmértil y compras esto por 10 no lo vas a poder usar porque tiene 400 o 200 o 100 funde de hecho funde el autocontrador entonces seguramente te crees que no te funciona y tienes que desoldarlo o haber tenido un zócalo supongo entonces lo que hicimos fue añadir un condensador una resistencia en serie con la salida del flash para que esos flashes que lo bajaban a cero se descargasen y funcionasen entonces bueno esa mejora se incluyó y un conector aquí para poder conectar una batería independientemente de que tú aunque tengas aquí debajo la arduino y puedas conectar la batería a ese conector pudieses conectar una batería con el montaje que veis ahora esta es la parte posterior simplemente con todos los conectores vale esta es la versión montada la podéis pasar si queréis voy a quitar las tuñas para que podáis verlas si queréis poniendo vale aquí aproveché también para hacer algo que tenía muchas ganas que era usar servicios de corte láser yo he trabajado con Formula que es el hub de Ponoco en Europa bueno hay varios pero es de Pintanima entonces pues bueno diseñé esta pseudo caja que no es hermética tampoco vas a ver de lo debajo del agua con su batería que tuviese su propio introductor de manera que pudieses usarlo sin tener que tener un alimentador o una batería colocando por ahí lo de la pedatina fue porque me equivoqué después de haber pedido 50 me había equivocado entonces tengo que poner una pedatina a los 50 entonces es una locura pero bueno la última versión es que está todo esto grabado en la serie y lo sé eso después es exactamente lo mismo añadí un fototransistor porque siempre usábamos el fotodiodo entonces el fototransistor tiene un poquito más de alcance pero también es cierto como decía cuanto más se pare la barrera menos precisión tienes porque esa luz se va a dispersar y por lo tanto el cono es más amplio entonces bueno para los dos para que cada uno use el que quiera en distancias pequeñas el fotodiodo y en distancias las restas fototransistor vale entonces ese puerto de device que os he comentado antes que dejé libre lo que se empezó a usar es para conectar el láser tú el láser lo querías conectar normal pero no se apagaba cuando se hace la foto entonces lo que hice fue que tú en el firmware puedes elegir que en ese device está el láser de forma que cuando vaya a hacer la foto en la barrera apaga el láser antes de hacer la foto de esa barrera no sale el punto rojo sobre el objeto que estás haciendo generalmente no es necesario porque si tú detectas aquí hacer la foto aquí a lo mejor pero bueno se usó para eso y también lo he empezado a usar para hacer la posibilidad de controlar una electrovándula que se utiliza en el cable eléctrico para generar las gotas directamente desde el fotodrín vale esto como se ve es que veis en montaje un poco lo que tienes es la electrovándula conectada a un mosque y ese mosque va directamente conectado a su otro vino ahora todos vais a que venga al servicio vale veis estoy definiendo que quiero que abra la electrovándula 20 segundos que quiero que haga dos gotas que lo he puesto y que entre gota y gota espere tanto tiempo ahora estoy probando como las genera vale después de varias pruebas o sea vimos que aquí hay un corte en el tiempo realmente estoy haciendo pruebas ahora lo que estoy realmente es mostrándoos que es lo que he dejado en la configuración antes de hacer la foto ok 100 mili segundos porque lo que antes he hecho es simplemente ver que funciona la electrovándula está puesto el sensor de barrera pero realmente no lo usas de hecho ahora hay un sensor que es sensor nulo de manera que como si no que es el sensor porque no necesitas tú sabes que ha hecho la gota y sabes el tiempo que va a pasar ahora que sale a menos distancia entre gotas y solamente lo hace una vez pueden parar los dos ciclos que se le dio cero que baja infinitamente en este caso he dicho uno para poder entre foto y foto hacer el escape ahora simplemente un fondo generalmente lo que hace es el flash al fondo para coger el rebote aquí lo que vamos a revisar un poco los tiempos para que se vean en el vídeo ahora veis que pongo la cámara en modo build para que sea realmente el fotovino el que defina cuando está abierto y cuando está cerrado el obturador apago la luz para que no haya exposición realmente el tiempo es muy corto pero es el tiempo que se abre el obturador hasta que salta el flash que no haya una exposición añadida a la propia es sencilla pero no llega a nivel de lo que se levantas este tipo son sencillas porque no necesitas llegar a encontrarte con el rebote pero vamos en dos horas te sale algo me interesa y bueno pues ya hace poco lo que os comentaba los dos botones no da mucho y demás y te da autonomía porque te puedes llevar fotos mismo al campo y hacer lo que quieras pero cuando estás haciendo esa foto que vais a ver las pruebas de subir milisegundos bajar tres milisegundos es muy grave entonces desarrollé una aplicación para poder controlar totalmente todos los parámetros de de foto de vino desde el ordenador probé el processing no me gusta porque no tiene no tiene componentes digamos de sistema bueno tiene cosas muy chulas pero en este caso sobre todo porque necesito un lenguaje que me pueda comunicar con el puerto serie que sea fácil de controlar probé también no sé si conocéis Breakout.js es una obra de arte porque podéis abrís un servidor que lo que te hace es conectarte el puerto serie con un websocket para los que no manejáis websocket es como un socket para el navegador y con unas librerías en Javascript puedes comunicarte con tu foto o sea con tu Arduino directamente entonces hice una versión en HTML con Javascript pero bueno los retados no me convencían porque realmente configurarlo es matar un parámetro y saber que lo hago al lado pero cuando estás haciendo el ajuste del sensor que te está mandando valores constantemente como que se empezaban a poner a la cola y se saturaba el navegador y al final lo desarrollé en Java porque me parecía fácil de entender por todo el mundo y me genera un interface muy parecido en Linux en Mac y en Windows podía compilarlo todo desde un sistema y es compatible con todas las versiones o sea el que se hizo la versión 1 hace 3 años y la tiene funcionando lo único que tiene que tener la última versión del firmware grabada en Arduino instalarse ese programa elegir el puerto serie y empezar a restaurar y bueno ya termino realmente el funcionamiento aquí no lo podéis ver muy bien todo esto está en la documentación al final tú lo que haces es tocar parámetros dentro de este árbol de ejecución tú estás tocando el tiempo de enfoque el tiempo del retardo de obturador el flash 1 o sea el tiempo entre entre que ocurre pero en este caso es un intervalo son tiempos los que tú tocas veis de todos estos que tienen el relojito son los tiempos y con este esquema simplemente tocando los parámetros sabes que va a ocurrir en este caso es un intervalo donde realmente haces una foto en la de mis tiempos el que te interesa realmente es el tiempo de intervalo puedes decirle un segundo diez segundos tres minutos cuatro horas seis días puedes hacer una foto cada seis días y luego lo de prisa no sé si hay mucha pero ahí está ¿vale? y en cuántas veces quieres que lo repite si quieres hacer doscientas fotos doscientas fotos en el caso del sensor la cosa es más compleja porque hay tres modos puedes estar trabajando con el modo bull que es el que más se usa porque es el más óptimo para hacer fotografías a la velocidad entonces lo que cambia es pues que el esperar al sensor si os fijáis está aquí después de haber abierto el obturador o sea después de haber activado el disparador en el caso del disparo normal en el momento que detecta el sensor dispara la cámara porque a lo mejor quieres hacer una foto de un animal no necesitas tener abierto el obturador porque de hecho vas a perder o sea se te va a llenar de luz y no vas a consumir nada y el caso de levantar espejo es que las cámaras reflex tienen una opción generalmente que es levantar el espejo que te permite pulsar que se levante el espejo y en el segundo pulsado es cuando realmente se sube la cortinilla del obturador y se hace la foto ¿qué ganas? pues ganas todo el tiempo que tarda en subirse el espejo que como habéis visto puede ser 60-70 milisegundos entonces con estos tres modos jugando con esos tiempos aquí veis cuál es el tiempo de exposición real veis que desde que espera al sensor hasta que cierra el obturador o desde que se abre el disparador hasta que se cierra o desde que se activa el disparador después de haberse levantado el espejo hasta que se cierra con este esquema en la mano que está en la documentación y tocando los parámetros que habéis visto en el aparato es por lo que realmente funciona todo y lo hice así sobre todo porque creía que era más sencillo o sea dos líneas 17 caracteres lo dan para mucho y bueno hasta aquí la presentación no sé si puedo hacer una demo a lo mejor en la zona de cacharrero se equilibra un poco más de funcionamiento pero bueno aquí hay preguntas que tengáis se llena o no sé si ¿hay alguna pregunta? ¿has tenido algún tipo de reporte o no? ¿por todo esto? porque es una cantidad de tiempo y de esfuerzo y de curro o sea no vivo de ello me gusta como corta esto como voy a decir no a ver yo todas las placas que mandé yo las mandaba pues me costaba a lo mejor dos o tres euros las vendía por diez más gastos de envío y todo ese dinero me lo pagaban por Paypal yo ni lo facturaba ni nada es que no solo creo que lo corté pero no tengo y bueno pues después de dos años me compré la Mickey Port o sea tampoco me da para bien porque nada supongo que la idea dos años en el Mickey Port luego ya cuando he empezado con la venta del kit que llevo desde febrero realmente gano dinero poco pero gano y también yo lo vendo directamente yo lo vendo a través de otros distribuidores o sea se puede comprar en CookingHack se puede comprar en Reflexiona Reflexiona que no lo conocéis yo tengo mi margen él tiene su margen Hacienda tiene su margen os podéis imaginar no es algo de lo que viva pero obviamente lo que sí tengo claro es que todo que gano generalmente es para invertir la venta ahora mismo lo que me gustaría es hacer una versión que puedas controlar desde el móvil que no tengas LCD o sea que sea más sencilla y que la puedas controlar por Youtube me encantaría que funcione en iPhone pero no quiere así que no podéis hacer cosas como Youtube con otro serie de 1.0 entonces lo que Android o poner un modelo wifi y los parteras de vivo a su vez pero bueno hay mucho más trabajo realmente yo os digo a mi conclusión para nosotros es yo he disfrutado más con el proceso que con los es lo que a mí realmente me pone y espero que se va a parar justo ayer creo que hicieron una presentación porque lo estudiando en internet y hay un hay un módulo de Bluetooth de bajo consumo que funciona con iPhone 4 y iPad 3 están ahí no saben qué va a pasar con el sí sí o sea el Bluetooth 4 sí por debajo de eso pero no funciona Android solo funciona en un móvil con Android o sea yo he hecho pruebas con wifi pero como os digo el problema realmente no es el pasarte parámetros y demás es vale quiero ajustar el sensor le tienes que mandar valores constantemente y yo tengo que invitarte una gráfica para que tú me digas pues yo quiero que en este nivel de sonido salte la foto con wifi como lo manda por paquetes además de que me genera un ruido en la placa horrible es como que tocas el compensador y se va el ruido o cosas así dejéis la bombilla al ir por paquetes no es tan inmediato como el ruido que los paquetes deben ser más frecuentes ahí ya sí que no quise pero es complicado además si quisieses hacer un dispositivo que funcionase con iPhone sin usar algo que ya soporte tienes que hacerte el programa MRI si te aceptan después de pagar y si te aceptas les tiene que gustar otro proyecto y encima te dan un chip que no se vio lo he sufrido lo he sufrido por una letra en el número de la empresa no me lo dieron y pague y encima no puedes hablar de él desde Holanda dijo oye que es que pone SLU en los paquetes ponés helico ya pero es que al hacerse helico tengo que hacer un K- bueno la cuestión están las aplicaciones de rayos X he decidido no trabajar para con una de ellos ellos mismos dos preguntías una las ledgers las se comportan porque normalmente son bastante lentas de reacción y la segunda te has planteado cambiar tres tonos por GTO que se pueden bloquear o por IGBT la segunda si no o sea yo lo que os decía al principio yo electrónica digital si pero yo muchas cosas de estas las he sacado de esquemas que vas un poco buscando la vida y encontrar gente que no son cosas similares o sea no sé si es un Tiki Store que no se bloquea como está diciendo o se un cría un GTO es un Tiki Store pero que con un curso negativo se bloquea porque el Tiki Store se ha corriendo una masa por cero no abre pero es por tensión y es por corriente porque es para un Triac y un IGBT es un bipolar pero por deslado o sea se ha encontrado por tensión y nada más de los que soportan fácilmente en el voltios si si hombre de momento con este los problemas se han solucionado por lo que digo porque el autoacoplado para la cámara se ha solucionado y con el circuito de compensador pero si es cierto que es un poco demasiado espacio lo que ocupa es un poco raro siempre lo puedo plantear también me estoy planteando que la siguiente versión soporte clases es moderno porque realmente si no no puede ser porque son muy buenos pero en ese momento yo me gustaba las que cualquiera lo podéis usar pero no lo apuntó así o GTE o GTO GTO nadie ha tenido quejas yo creo que la DDR no la usan en la tabla la usan más con barrera láser para que cuando pase algo el retardo debe ser muy pequeño pero es que además no es libre de plomo por ejemplo en Mouser no la vemos o sea no puedes comprar no puedes comprar LDRs en Mouser porque son un complomo entonces tienes que comprarlos en FAM o en la tienda entonces bueno ahora me estoy planteando fototransistores de luz visible y se hace un poco más yo imagino que digamos que es un fototransistor pero bueno en ese momento también me parecía lo más accesible vale 30 o 50 centimos un transistor que es lo que tiene que a lo mejor es una tontería pero no sé quizá a lo mejor se puede implementar una comunicación por el jack de audio de un iPhone si o sea hay los audio modem de hecho en Spotify hay un módulo pero lo máximo o sea tengo uno en casa a ver si puedo hacer pruebas pero lo máximo creo que son 1200 baudios y tienes que controlar paquetes porque tiene mucho ruido no porque tal a lo mejor puedes hacer ya un mediado o algo o sea disminuir el flujo en el teléfono antes de enviarlo si es una idea es una que estoy planteando porque de hecho funcionaría en una BlackBerry o sea en una iPod porque si lo que te da una serie a su medio pero bueno hay por ahí una ribeiría es un japonés que se va a hacer muy bien y no llega a hacer pruebas en el teatro pero si es una fecha de hecho después no os lo conocéis que es para leer tarjetas de crédito está basado en eso pero bueno hay informaciones muy bien vale muchas gracias ¿hay más? pues muchas gracias y espero que os haya gustado aplausos